Le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Youset Veritas. Mi nombre es Carla Romero y el día de hoy responderemos a la pregunta ¿Por qué especializarme en Derecho Constitucional? Para ello contaremos con la presencia de la doctora Marianela Levespa, quien es magistrada del Tribunal Constitucional desde el año 2014 hasta la fecha. Bachiller y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como jueza supernumaria especializada en lo civil de Lima. Ejerce la docencia en diversas universidades como la PUC, la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad de Lima. Asimismo es autora de diversas publicaciones vinculadas con el derecho procesal y la justicia alterna. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora Levespa. Bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por permitirme participar de este espacio. Entonces, para empezar con el episodio de hoy, la primera pregunta es ¿Cómo llegó usted al derecho constitucional? Bueno, diría que llegué por mi labor en el poder judicial. Como todo juez, necesariamente para aplicar una ley a un caso concreto, tiene que hacer una especie de control difuso para verificar si la ley se adecua al ordenamiento, sobre todo constitucional. Esa fue la primera experiencia que manejé en todos los años que estuve en el poder judicial y que luego ha sido implementada, enriquecida por tener el privilegio de trabajar en el tribunal constitucional, ¿no? Entonces, ahí ya no hay una labor de control difuso. Más bien, ahora también tengo la posibilidad no solo de ejercer la labor del control concentrado en las normas de inconstitucionalidad, sino de hacer algo mejor que ello, que es interpretar las normas legales a partir de la Constitución y no como clásicamente se hacía de interpretar las leyes para los casos, pero la Constitución era de repente no apreciada de manera privilegiada. Hoy, ¿qué tenemos que decir? O mi experiencia, ¿qué puede decir? Haber iniciado a través de un control difuso en el poder judicial y luego haber enriquecido a través de mi paso por el tribunal constitucional. Sí, es muy interesante lo que nos comenta, que a través de su actividad judicial fue su acercamiento al derecho constitucional. Entonces, nos surge la pregunta, ¿en qué consiste el derecho constitucional? ¿Podría explicárnoslo brevemente? Yo te podría decir de repente en una palabra que es el ejercicio del control del poder. El ejercicio del control del poder en el cual hay reglas, hay todo un diseño que está presentado en este libro llamado Constitución, que la Constitución al final y al cabo nos permite organizar la vida en comunidad. El derecho constitucional entonces es el estudio de la Constitución. La Constitución es un instrumento que nos permite organizarnos en la vida social. ¿Para qué? Para garantizar las libertades y los derechos de los ciudadanos y a la vez ver cómo se ejerce ese control, cómo se controla, cuál es el equilibrio de poderes que debe existir en ese ejercicio. Yo nomás te invito a pensar, ¿no? ¿Qué sería la vida de nuestra comunidad si no existiera la Constitución? Podríamos imaginarnos vivir en anarquía, en una inseguridad. Este instrumento nos permite por lo menos aspirar a una vida no solo en armonía, sino a través de valores y principios constitucionales. Sí, es tal vez utópico imaginarnos una vida sin una constitucional que rija tantas normas que como un parámetro general, ¿no? En cada uno de los países. A veces nos surge la pregunta sobre esta rama del derecho que a veces se puede pensar que solamente se circunscribe a un espacio geográfico como cada nación. Entonces, ¿cuál usted considera que son las posibilidades de ejercicio para alguien que se dedica al derecho constitucional? ¿Cree que solo se circunscriben al ámbito del derecho peruano o también tal vez hay una posibilidad de ejercicio en un ámbito internacional? Mira, el derecho constitucional es bastante rico y amplio para poder ejercerlo. Por dos ideas centrales, diría. La primera, por la transversalización del derecho. Todo el derecho está mirado bajo la mirada constitucional. Las disciplinas que quisiéramos hablar, familia, tributario, penal, administrativo, todo tiene que partir de la mirada constitucional, porque estamos y nos movemos en un estado constitucional de derecho. Y una segunda idea tendríamos que decir que no estamos ante la clásica justicia constitucional que se agota, que agota su discusión en sede nacional. Al contrario, tenemos un modelo de justicia que tiene una instancia supranacional. No es suficiente a las decisiones de los jueces nacionales ni la del tribunal constitucional, sino que nos permite, luego de haber agotado la discusión en sede interna, ir a una corte, en este caso, una corte interamericana, porque el Estado ha suscrito un convenio en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, la experiencia constitucional es súper rica. Nos permite mirar al derecho de manera transversal y nos permite mirar la solución de los casos, no solo a nivel nacional, sino más bien muchas veces vinculándonos con decisiones de la corte interamericana a la que pertenecemos como Estado. Muchísimas gracias por esa respuesta bastante aclarativa. Usted, por ejemplo, fue la primera presidenta mujer del tribunal constitucional. Entonces, ¿cuáles considera que son los principales retos que afronta una mujer que se dedica al derecho, ¿no? O tal vez en general para toda persona que se quiera especializar en el derecho constitucional. Mira, como mujer tendría que darle una mirada muy particular a este grupo femenino, vinculado más por hacer realidad un principio de igualdad, un principio de equidad, de género. Recordemos que estar tú y yo hablando ahora de derecho en una universidad es una conquista que hace cien años nuestras abuelas lograron. Hace cien años nos permitieron que las mujeres pudiéramos ir a la universidad y aún hace desde el año sesenta y tantos podemos ejercer el derecho a votar, ¿no? Derechos en el año cincuenta y seis, disculpen, el derecho a votar, ¿no? Entonces, estos derechos que han sido conquistados por nuestras abuelas es la tarea que como magistrada en el tribunal constitucional y como presidenta me he asumido la tarea de impulsar, reivindicar, visibilizar, ¿no? A este sector vulnerable que sigue siendo el sector de mujeres, que no es el único, es un sector, hay muchos que ingresan al sector vulnerable, estoy hablando de mujeres, la tarea que por lo menos en la gestión he asumido o asumí. Finalmente, ¿cuáles considera que pueden ser los medios o por qué mecanismos se puede acercar a algún estudiante o alguna persona interesada en el derecho constitucional? A esta rama, ¿no? Que es tan rica. Súper rica. Mira, yo tendría que decirte que el derecho constitucional podríamos acercarnos a partir de los casos, a partir de la jurisprudencia que el tribunal como último órgano de cierre en la interpretación va sentando casos. Pero ¿y esos casos orientados a qué? A encontrar la justicia en cada aplicación o en cada interpretación que se hace, ¿no? El derecho constitucional, yo sugiría no solo el estudio de casos, tal vez a través del círculo de estudios que podríamos hacer un estudio colectivo monitoreado por un profesor especialista, sino también lo fundamental es que las normas de la constitución tienen que adaptarse a una realidad cambiante y esa adaptación se va a dar a partir de la interpretación que van a hacer los jueces constitucionales de estas normas que no tienen la lógica de ser estáticas, ¿no? Sino más bien tienen una lógica de ser dinámica para dar una respuesta, una realidad, una necesidad social. Pongo solamente un ejemplo, el concepto de familia que se manejaba, diríamos, hace de repente décadas, no es el concepto de familia que tenemos ahora. El concepto familia del código civil donde habla el madre, padre, hijos, la familia nuclear no es lo que nosotros asumimos. Y cuando viene un ciudadano a la justicia constitucional a decir mi modelo de familia es de repente un padre con hijos o una madre soltera con sus hijos o de repente dos matrimonios que se han separado y luego se ensamblan en una nueva familia, esa es la nueva realidad social a la que el derecho constitucional tiene que darle una respuesta a partir de la interpretación que sus jueces hagan en base a esta realidad cambiante. Entonces, ¿cómo me puedo acercar? Primero, a través de los casos de la lectura jurisprudencial, motivándome en talleres, monitoreado por especialistas y con una mirada de una interpretación dinámica de esas reglas de la constitución a las necesidades sociales que se piden una respuesta. Y justamente para terminar, tal vez tenga algún consejo, alguna recomendación para los estudiantes que recién están iniciando este camino de acercamiento al derecho constitucional. Yo diría que siempre tengamos una mirada crítica a las decisiones, a las opiniones que se nos presenta. No necesariamente porque es una sentencia, el tribunal constitucional puede ser la que la más idónea como decisión. Hagamos una crítica. Muchas veces las decisiones de que pueden darse en las interpretaciones constitucionales de repente no puedan ser las más correctas y nuestra mirada crítica nos va a llevar a enriquecer el debate y el diálogo. Esa es una primera sugerencia. Nunca olvidar la crítica. Y una segunda idea o sugerencia, leer otros, leer jurisprudencia, leer otros textos en otros idiomas. Para el derecho constitucional, la meca es llegar al estudio de las decisiones del tribunal alemán, ¿no? Leer mucho o dedicarnos al tema, al cultivo de la lengua alemana que nos va a permitir abrir esos nuevos horizontes que otras culturas ya han avanzado. Perfecto, doctora Ledesma. Ha sido gratificante tenerla en este episodio sobre por qué especializarme en derecho constitucional, comentándonos un poco de su vasta experiencia en esta rama. Entonces, ya para finalizar, tal vez quiera brindar algunas palabras de despedida para nuestro público. Bueno, yo agradecer la posibilidad de permitir decir estas breves y simples ideas. Señalar que el derecho constitucional requiere de especialización en toda la rama del derecho, que es un derecho del futuro, que es un derecho que nos vuelve más humanos, más solidarios, que esos valores que tanto se habla de dignidad, solidaridad, libertad, se concreticen en acciones reales, en decisiones como jueces, que tomen los jueces, o en la actividad en general de todo profesional. Yo sí quisiera motivarles a que den ese cambio de chip y de la especialización que quieran, suban a apreciar el tema que les interesa desde una mirada de una interpretación constitucional. De todo ámbito, desde el lado empresarial, porque también hay derechos que hay que tutelar, la libertad de empresa, la propiedad, hasta el lado de repente de las comunidades nativas, campesinas, que también es otro sector vulnerable, que también hay que mirar. Hay que tener una diversidad en la mirada de nuestros estudios. Sí, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y brindar todas estas palabras a los estudiantes. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. No olviden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, YouTube e Instagram como arroba pausa legal. Si desean más contenido jurídico, también pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en Instagram como arroba y usen veritas. Sin más, nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.